Pues si quieren empezar a platicarnos de esta canción, que la inspiró, que bueno, por el video y las detrás, pues se ve que es una chica, o bueno, esta intención como de querer tener una relación con otra persona, pero pues, si nos platican ustedes. Pues la canción, vaya, parte de esa premisa de quererle llegar a alguien, de querer tener algo con alguien, pero justamente la canción, o como que el título que le estamos poniendo a esta canción es como la canción ideal para llegarle a esa persona que quieren, ¿no? Realmente esta canción la ponemos como la ideal para llegar y, o sea, para ponerse y para que ella agarre la onda y que ya todo se dé, ¿no? Porque justamente es lo que retrata la canción y justamente es esa parte, ¿no? De si te gusto y me gustas, pues para qué estar sola, o para qué estar solo. Ok, también, bueno, ya esta es la segunda canción que lanzan en esta nueva versión de ustedes ya en un género más a lo urbano. ¿Por qué la decisión de sacar primero el otro tema y después este? ¿Y por qué no empezar, por ejemplo, con este primero y sacar después el otro? Pues mira, este, realmente yo creo que aquí hay como dos explicaciones. La primera es que ya ella quiere, es como que la canción más vieja, por así decirlo, este, y es la canción que ya teníamos como que más tiempo ahí en el cajón, este, la canción que ya teníamos como que, como que más ganas de sacar, ¿no? Como que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a iniciar en este nuevo, como que proyecto, en esta renovación de música del proyecto y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a iniciar con la que ya teníamos guardada hace un tiempo que creemos que es muy, 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 muy buena. De hecho, esta canción sola es hasta algo reciente, ¿sabes? Este, ¿cuánto tendrá? Algunos... Algunos meses. Algunos meses, sí. Este, y también porque le estamos tratando de dar como que un cierto sentido al baile. Estamos como que tratando de hacer una historia, por así llamarlo, este, porque vamos a aún sacar una última canción, este, en esto que queda del año, perdón, y pues vaya, lo estamos tratando como que es cierto, como acomodar como el sentido de que, ok, la primera canción habló de una fiesta que nos conocimos y demás, y ahorita que porque está sola y demás, y pues bueno, lo que sigue se va a ir acomodando a esto y pues nada más. Y justamente también veamos cómo ella quiere, digo, también como mencionaba Brighton, este, ya tiene ratito que la, que la escribí, entonces aún conservaba un poquito de eso que éramos como antes, es un poquito más pop, es un poquito más como digerible a la audiencia que ya teníamos, y esta canción, esta nueva canción que tenemos ya está un poco más, pues ya más urbana, ¿no? Más reggaetón, y se siente más en el beat, y se siente más como que en la música, o sea, que te saca a bailar totalmente la canción. Y ella quiere más como para disfrutarse, claro, también la bailas, pero es más para disfrutarse, para escucharla y demás, ¿no? Entonces vimos como que también esa parte de, ¿sabes qué? Vamos con esto primero para, para... No dar el brincote. El brincote, exactamente, digo, como quiera, sola y ella quiere, ya la teníamos las dos para antes de sacar ella quiere, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿sabes qué? ¿Cuál sacamos? Este, yo creo que esta va a ser una buena como transición, digamos, de lo que éramos a lo que venimos a hacer, y yo creo que ya con sola dimos ya ese salto completamente a lo que vamos a hacer, a lo que somos ya, pues no vamos a hacer a lo que somos como tal ya, y lo que vamos a venir siguiendo, haciendo, pues, lo que vamos a seguir haciendo, pero... Sí. Ok, entonces, ¿tienen como esta idea de hacer una...? Bueno, porque ya hay otros artistas también que sacan como mini cortometrajes o mini películas con varias secuencias de videos, de canciones, esa es más o menos como la idea que tienen planeado hacer con estos videos, de ella quiere, sola, y el que viene, que estén como dentro de un mismo universo, por decirlo de alguna manera. Pues, con los videos no tanto, pero con las canciones sí. Vaya, con los videos no tanto por el asunto, digamos, de cuestiones ya externas, ¿verdad? Digo, ya no dependen como que todos nosotros, pero digamos que las canciones sí juegan dentro de ese mismo universo, digamos, y todo cae como que a una historia de dos personas. Dice Brighton ahorita que ella quiere cuando justamente nos conocemos, te vi, bla, 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 y en Sola ya es cuando me acerco y sucede ese coqueteo, sucede ese como ligue, ¿no? Entonces, por eso la Sola es un poco más sensualona, más bailable, como que para estar más pegadito con la persona, ¿no? Entonces, es esa parte de la historia. Ya después abordaremos como que siguientes etapas de esto, pero justamente es, vaya, digamos, si lo queremos ver como que en un mismo universo las canciones sí están... Están conectadas. Están conectadas, sí. Ok. Y en el proceso para escribir Sola, no sé cómo hayas sido o en qué te hayas inspirado aparte de vivencias personales, porque por ahí también hay referencias a Rosalía, no sé si haya como influencias de otras canciones dentro de Sola. Pues, dentro de... Fíjate que el proceso de esta canción ya no trae así como... Bueno, claro, todo trae un poquito de lo que vivimos, ¿verdad? Pero, sin embargo, ya no es como que enfocado a algo específicamente como lo fue en la de ella quiere, que fue literalmente como que algo que vivió. Una historia retratada así. Ajá. Aquí ya en Sola, ya como te decimos, es algo más reciente, ya la escribí en un punto donde ya estaba más preparado en composición, entonces ya podía escribir más como que a la maquila, ¿no? De que, ¿sabes qué? Necesito esta canción, voy a meter estas referencias, estas cosas, ya con más recursos, ¿no? Entonces, bajo la premisa que queríamos seguir, fue como compuse la canción, digamos, si lo quisiéramos ver como una inspiración, pero el proceso sí fue todo un rollo, porque la verdad, la canción estuvo terminada mucho tiempo, le volví a agregar cosas, le quité cosas, o sea, la canción ahorita, la que escuchas ahorita, no es la primera que yo compuse, entonces tuvo muchas modificaciones en ese, en los transcriptos, todavía, este, una semana antes de yo ir a mandarle al productor para que empezara a trabajar, yo le seguía haciendo modificaciones a la letra, le metía, le sacaba, y justamente la última modificación que él hizo fue esa parte donde dice, vamos con altura como Rosalía, entonces me gustó esa parte como que incluirla ahí como un gesto, este, como una frase chida, nada más como para, para, para el rebaño, para, para que se escuchara bien, entonces sí, de, de hecho, o sea, vaya, el proceso de esta canción fue muy largo, y fue muy inseguro, y de que, ay, es que no me convence de al 100, pero... Sí, fue de estar ahí como que intentándole a ver qué nos gustaba, a ver qué, qué salía, y sí, como dice Cristian, pues bueno, yo también viví ese proceso con Cristian, estuve ahí de, de la mano con Cristian, en eso, en eso, o de que, ¿sabes qué? Es que no me convence totalmente la canción, y que, ¿qué le podemos agregar? ¿Qué le cambiamos? Y además, la verdad que eso sí, fue un rollo, pero, pues bueno, este, salió, yo creo que una muy buena canción, este, salió algo muy bueno, y pues nada, estamos muy contentos con el, el resultado, de verdad. Justamente hablando de los resultados, no sé si ya, eh, hayan recibido feedback de sus seguidores, ¿qué les han dicho en sus redes sociales respecto a esta canción? Si hay algún, eh, hashtag que puedan compartir con la canción, o algún tipo de, de reto. Con la canción pasada, me parece que sí hicieron una dinámica con hashtag, creo que para esta también haya una. Sí, este, de hecho, bueno, bueno, al menos ahorita con, con el apoyo, el recibimiento de la, de las personas que nos siguen, eh, para esta canción, la verdad que ha sido muy, 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 muy bueno, este, la verdad que, bueno, estrenamos el, el video a las 12, el, el 30, el 30 de octubre, estrenamos el video en YouTube, eh, y la verdad que la gente que estuvo ahí acompañándonos en el estreno del video, eh, la verdad que nos, fue, o sea, yo me sentí muy contento de, este, los comentarios, de que chicos, de que está increíble, y que rolón, y que, que bueno, no sé qué, la verdad que yo me sentí muy, 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 muy contento con el apoyo que nos estaban brindando ahí, y, y, pues bueno, hablando de, de hashtags, este, sí, este, justamente, de hecho, aún no, aún no lo lanzamos como tal, pero, este, para esta canción traemos un nuevo challenge, este, para redes sociales como TikTok, Reels, este, que ahorita se está usando mucho, este, estamos ahorita como colaborando con una amiga que es TikToker, influencer, este, este, esta, esta chica se llama It's Meets, y, pues nada, este, ella va a ser nuestro trend, vaya, nuestro challenge de la canción, lo va a subir, y, pues nosotros, este, lo vamos a andar allá compartiendo y demás, y, pues nada, este, ya cuando esté disponible el, el challenge, nosotros les vamos a avisar, se lo vamos a hacer llegar a todos, y, pues nada, para que lo hagan, va a estar muy, 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 muy cool, de verdad. Sí, suena muy interesante, respecto a, al tema que están por lanzar, no sé si puedan hablar un poquito de, de esto, como sin hacer spoilers, no sé si ya tengan una fecha de cuándo va a salir, o el título de la canción. Eh, pues mira, tenemos, eh, fechas, eh, tentativas, porque todavía estamos como cuadrando, eh, un poquito, vaya, como que hubo, hubo un recálculo, porque la verdad, tenemos ahorita una, como que un plan, que puede suceder, digamos que, se nos surgió la idea de que puede ser una, una, una buena propuesta que tenemos, pero digamos que, fechas, tentativas, son como mediados de noviembre, ya, ya no va a ser tan, tan largo el periodo como el pasado de, que, con ella quiere, de algo de noviembre, sí, como mediados de noviembre, 20 de noviembre probablemente, este, entonces, por ahí es lo que está tentativo, pero, sin embargo, te digo que tenemos ahí una, una nueva propuesta, una nueva idea, que de esas, si no, no queremos todavía hablar, porque la, la verdad, todo el tema, sí, como que muy sobre la mesa, se puede dar, y estaría increíble que se dé, pero, aún no lo sabemos, pero bueno, ya, como tal de la canción, que ya es, pues, segura, ¿verdad? Este, yo creo que, por ahí, por esas fechas, y, yo creo que nombre, aún no se lo, se lo, se lo ponemos, porque, o sea, de hecho, para, para esta nueva canción, Sola, este, aún no teníamos nombre como, ah, sí, igual, este, hace una semana, ya que, teníamos ahí como que los nombres tentativos, ¿no? Como que lo que repite mucho la canción, Sola, ¿por qué estás sola? Este, ya no estás sola, y demás, pero, pues, quisimos como, como que incluir, quisimos como que meter a, a todo el público, a la gente que, que nos sigue, que nos apoya, en esta, como, dinámica, en el sentido de que, bueno, publicamos en nuestras redes sociales, de que, oigan, este, qué nombre les gusta más para la nueva canción, y ahí pusimos varias opciones, así que, pues, ahorita, casi, casi, que estamos, bueno, ahorita no tenemos nombre para la nueva canción, pero, pues, incluso para esta nueva rolita, este, aún no teníamos nombre hasta hace poquito, y, pues, ya. O sea, sí, pues, de hecho, es que también esta última canción está teniendo un poquito como de cambios, porque yo creo que algo que nos dejó Sola como aprendizaje es siempre dar todo como al 100, la verdad, la primera versión de la canción de Sola, como tal, este, ya era buena, era una muy buena canción, sin embargo, tenía como que esa espinita de que no, no me convencía, y le hacía una modificación, se le enseñaba a ver, y me decía, pues, está bien, yo de que, pues, es que sí está bien, pero como que algo está ahí, ¿no? Entonces, este, pasa algo similar con esta canción, de hecho, ya hubo unas modificaciones, yo creo que ya quedó a mi gusto, ya, o sea, ya quedó como que bien, ya nos falta como que presentarla al demás equipo para que la pruebe también y diga, no, pues, ya, le damos con esta última versión, y, pues, el nombre, chance, lo termina escogiendo la gente otra vez, este, pero eso sí, aún no lo tenemos. Bueno, bueno, veo que tienen ahí guitarra, no sé si tengan planeado cantar algo, o... Este, sí, pues, o sea, si tú quieres podemos cantar esta nueva canción que estamos de estreno, déjame, agarro el cajoncillo, que también andábamos aquí, casualmente hay un cajón aquí Este, pues, nada, este, pues, nos vamos a aventar sola, ¿ok? Sí, nos vamos a aventar la versión acústica de sola poco, poco escuchada. Sí, seguramente la hemos cantado una vez. Una vez la hemos cantado nada más, entonces, va. Yo te vi pasar un día, no me viste, pero hacía mucho tiempo de no sentir atracción Y de rojo tú vestidas, y tus labios me decían, ¿por qué no importar algo entre los dos? ¿Por qué estás sola? Sé que es difícil que no te enamoras, que no es que yo solo vengo por ti Sé que tú quieres y me quieres a mí, ¿por qué estás sola? Porque no empezamos las cosas ahora, que no es que yo solo vengo por ti Sé que tú quieres y me quieres a mí Yo sé que tú, yo sé que yo Queremos tener un rato Y que nadie siga el panso Y acuérdate que no te veía, y te seguía hasta la cocina Por tan cerca que no te veía, vamos con altura como Rosalía ¿Por qué estás sola? Sé que es difícil que no te enamoras, que no es que yo solo vengo por ti Sé que tú quieres y me quieres a mí ¿Por qué estás sola? ¿Por qué no empezamos las cosas ahora? ¿Por qué no ves que yo solo vengo por ti? Sé que tú quieres y me quieres a mí Y en la versión acústica también suena muy, muy bien Muchas gracias No sé si quieran invitar a las personas que escuchen su nuevo sencillo Que lo compartan, que lo sigan en las redes sociales Claro, chicos, de verdad que se tienen que dar el tiempo de escuchar esta nueva canción Que acabamos de estrenar sola Estoy segurísimo que les va a encantar La van a disfrutar, van a poder bailar con todo el mundo Y pues nada, la pueden encontrar en todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Instagram como BISEC Oficial En YouTube y Spotify estamos como BISEC Ahí van a poder encontrar esta nueva canción Así que pues nada, de verdad Vayan a escucharla, dénse el tiempo, les va a encantar Se los aseguro Y si tienen un crush, mánsela Y un crush Ah, ok Mánsela y va a entender qué es lo que le quieren decir Asegurado No, así le te la dedico No sé si quieren agregar algo más para terminar la entrevista Pues yo creo que nada más que sigan al pendiente nosotros Porque de verdad traemos planes muy grandes y sueños muy grandes Y vamos yo creo que acompañados de gente que nos impulsa bastante Y yo creo que pronto se realizan esos sueños grandes que tenemos en planes Así es Ojalá que sí chicos Mucho éxito que están haciendo Y pues síganle echando las mismas ganas que le están echando Muchas gracias